El puerro es una hortaliza de la familia de las liliaceas, cuyo bulbo es comestible, una especie de cebolla alargada que también recibe el nombre de ajo porro. El sabor es parecido al de la cebolla, aunque más suave y dulce, además de sus cualidades culinarias. Cabe destacar que este vegetal cuenta con propiedades beneficiosas para el organismo humano. En este video les explicamos con más detalle cuáles son los beneficios del puerro. Pasos a seguir. 1. En primer lugar, cabe destacar que el componente principal de los puerro es el agua, 90%, por lo que supone un escaso contenido calórico. De esta forma, en casos de obesidad el consumo de ajo porro resultará beneficioso. 2. Asimismo, los puerros son un alimento con propiedades diuréticas, gracias a su contenido en potasio y la pobreza en sodio. Se recomendará pues a las personas que sufran retención de líquidos, hipertensión o gota. 3. También podremos usar los ajos puerros para combatir el estreñimiento, ya que las fibras que este alimento contiene generan un efecto musiláginoso. Aún así, cabe destacar que su consumo excesivo puede provocar flatulencias debido al azufre que este contiene. 4. Por otro lado, también podemos apuntar las propiedades beneficiosas del puerro contra las afecciones respiratorias. Al igual que la cebolla, este alimento puede ayudar en los problemas bronquiales, de tos intensa, etc. Por el hecho de contar con propiedades antibacterianas que lo convierten en un antibiótico natural. 5. El puerro es también una buena fuente de vitaminas, especialmente del grupo C, E y B6, así como también aportan carotenos, ácido fólico y potasio. Asimismo, se ha demostrado que el consumo de este vegetal puede contribuir a una reducción del colesterol y los triglicéridos. 6. Si tú también quieres incorporar los puerros en tu dieta, te puede interesar mucho saber cómo plantar puerros para poder cultivarlos tú mismo en casa. Y es que las verduras caseras siempre tienen un sabor mucho más rico y conservan íntegramente sus beneficios para la salud. Este video es meramente informativo, como no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico, te invitamos a acudir a un médico en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.